Por tus detalles de alegría y porque eres paz Queremos hoy llamarte así, siempre amiga en la vida Porque al mirarte no sonríen los ojos y la piel Queremos hoy llamarte así, siempre amiga en la vida Enlazadas las manos con tu mismo amor, amiga Navidad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Porque al cantarte unidos llega el alma hasta tu luz Queremos hoy llamarte así, siempre amiga en la vida Si tú cantas conmigo hoy esta canción, canción de Navidad El amor nos unirá otra vez en un solo corazón Enlazadas las manos con tu mismo amor Amiga, Navidad Unimos nuestras voces hoy en la vida